La gratitud desbloquea la plenitud de la vida Transforma lo que tenemos en suficiente y más Convierte la negación en aceptación El caos en orden La confusión en claridad Puede convertir una comida en un banquete Una casa, en un hogar Un extraño en un amigo Dice más exactamente Escucha eso Melody Beatty Hoy recibo un abrazo especial Te saludamos Recién llegando de San José del Guaviare De un evento hermoso Un evento de vida Allí un concierto con toda la gente del camino Pasamos un tiempo maravilloso Cantamos, nos gozamos Le dimos gracias a Dios Gracias, gracias a la gobernación Gracias a la Secretaría de Cultura Gracias a todos los amigos A ese comité maravilloso que nos invitó Hoy llevamos aquí en el corazón a esta tierra maravillosa Dios los bendiga grandemente Gracias a todas las invitaciones que nos hacen Hoy hay una palabra que dice Cada uno de lo que haya decidido en su corazón Que cada uno de lo que haya decidido en su corazón No dé de mala gana ni por obligación Porque Dios ama al que da con alegría Dice 2 Corintios 9.7 Es una versión de la NTB Ok No des por obligación Acuérdate No hay nada peor que dar obligado Aquí Dios nos dice que no debes dar nada por obligación Con amor Según lo que Dios te haya puesto en el corazón Te haya bendecido Oye Y hoy queremos hablar de una historia De un hombre que sobrevivió a un accidente aéreo Este hombre levantó sus ojos me imagino Y diciendo no lo puedo creer Junto a dos personas más Fueron los únicos que sobrevivieron a ese trágico accidente en Europa Y en él la gratitud floreció como un jardín tras la tormenta Imagínate eso Así que cada día agradecía por el sol que calentaba su rostro Por el agua y la lluvia que llegaba Por el aire que llenaba sus pulmones Y él descubrió en los pequeños detalles Que la verdadera riqueza no radica en lo que se perdió Sino en la apreciación sincera De lo que permanece Qué lindo eso Me encantó Y esa historia de este hombre Como la historia de mi esposa Como la historia de las personas Que han estado cerca Cerca allí a la muerte Nos muestra que la gratitud No es solo una actitud Oye bien Sino una fuerza transformadora El sobreviviente a través de su gratitud Encuentra Yo Podríamos decir como una nueva perspectiva Una nueva posición Una nueva visión de la vida Y entonces Debemos valorar Yo me siento Y perdóname que me incluya Pero junto con mi esposa Me siento que somos sobrevivientes Entonces tenemos que valorar cada pequeño momento Cada regalo de la vida Porque nosotros nos preocupamos Nos preocupamos porque está lloviendo Nos preocupamos porque hace sol Si está haciendo sol Es un sol sospechoso Porque tal vez va a llover Si está lloviendo Es porque Y siempre para cada solución Normalmente tenemos un problema Entonces la gratitud La palabra de Dios dice Que seamos agradecidos en todo momento Más bien Oren y den gracias en todo momento Hoy es tiempo de eso De volver nuestra actitud Y yo te lo digo porque He sido muy ingrato Muy ingrato Con Dios Y con la vida Y entonces estamos tratando Junto con mi esposa Que somos sobrevivientes De no darle tanto color A las cosas Que no valen la pena Así que Como la gratitud Transforma la vida Del sobreviviente Recordemos que Quedar con alegría De lo que Dios nos ha dado De agradecer De dar Acuérdate No obligado No obligada Y agradecer por lo que tienes Eso es una puerta Hacia una vida abundante Una vida más plena Una vida Más tranquila Y eso es lo que buscamos Esa paz Que sobrepasa Todo entendimiento Que a veces no entendemos ¿Qué tal si hoy oramos? Gracias a ti Por estar allí Gracias por compartir Los aguaceros de amor Y hoy dile Hoy yo quiero que empieces ¿Cómo empiezas a orar? ¿Qué dices tú Cuando oras? Hoy empieza a orar ahí Y dile Dios Padre Padre Santo Dios Todopoderoso Padre Santo Dios Amoroso Hoy que la gratitud Florezca En mi corazón Señor Hoy transforma Esa percepción Esa Visión Que yo tengo Señor Haciéndome consciente De esos Dones diarios Que pones en mí Que tú tienes Para mí Y ayúdame a dar Con alegría Señor A otros Sabiendo que Cada acto Generoso Refleja Tu amor En mi vida Dios Te amo Padre Santo Te amo Te amo Te amo Y gracias Señor Por hacerme Una persona Agradecida Porque No importa Su condición Las personas Agradecidas Suelen ser Felices Porque no están Pendientes De lo que Falta Sino de lo que Tienen En el nombre Poderoso Tuyo Jesús Te hemos orado Amén Y amén Soy tu hermano Y tu amigo Moisés Angulo Dios te bendiga Grandemente Mañana nos vemos Con el favor de él Para seguir creciendo Juntos Y recibir Un aguacero De amor